La gobernadora de los Vallecaucanos, Clara Luz Roldán González y su equipo de trabajo se tomarán mañana miércoles 30 de noviembre en la Comuna 18 de Cali, espacio en el que la comunidad podrá participar activamente de las actividades institucionales que ofertará el gobierno del Valle. Estaremos en la Comuna 18, en el Polideportivo Farallones, donde tendremos a más de 500 adultos mayores disfrutando de la actividad física musicalizada con más de 10 monitores deportivos. Los gestores ambientales, emprendedores de Valleín y la red de monitores culturales que lidera el gobierno departamental estarán presentes durante esta jornada. Hemos llegado a la Comuna 18, logrando impactar a más de 2.600 personas con contenidos de educación ambiental, a cuatro instituciones educativas, dos fundaciones y 13 barrios, mediante la socialización de temas para la sensibilización sobre el cuidado del patrimonio natural. En las horas de la tarde vamos a estar con la Secretaría de Cultura del departamento, viendo la oferta institucional que viene desarrollando la Secretaría de Cultura por medio de los monitores culturales, donde en la comuna tenemos 1.631 beneficiados por este programa. Este encuentro finalizará con la visita a beneficiarios del Fondo Valleín, donde la gobernación ha impulsado 70 unidades productivas del sector comercio, servicios, industria, agropecuario, comunicaciones y creativo y cultural.